Hola Carlos, te voy a enseñar a cómo hacer una página web. Primero te metes en Google y pones en Google Página Web Gratis y das a Voy a Tener Suerte. Ahora te vas a darle de alta vas a darme de alta y aquí pones la dirección web que vas a hacer tu email repetir tu email tu contraseña y aquí vas a poner lo que aquí te dice das aquí y te sale una voz donde te van a decir unos números bueno yo no lo voy a hacer pero bueno cuando ya hayas rellenado todo haces clic aquí y das a Enviar bueno cuando ya hayas dado a Enviar das a Identificate y pones tu dirección de web la que has puesto antes la mía es esta y pones tu contraseña y pones tu contraseña entrar y aquí lo tienes ahora das a Editar Diseño el diseño de la página aquí pones lo que quieres como quieres que sea tu página de chicas, de música, de fútbol de todo de lo que quieras pero te recomiendo más hice buble que es la mejor que es la que suele tener toda la gente ahora das a Controlar Imágenes aquí es donde das a bueno yo tengo ya varias mujer, mujeres, demonio, enfermera y ahora das a Agregar una nueva imagen y aquí das a Examinar y te vas a Tus Imágenes y bueno eliges una das a Subir Imágenes y cuando ya la tengas la tienes aquí bueno ahora das a Controlar Páginas yo tengo ya varias pero por ejemplo voy a poner esta y aquí puedes poner una imagen y lo que quieras puedes escribir TTT por ejemplo pones una imagen y aquí puedes seguir poniendo yo lo voy a dejar así y por aquí es para poner un vídeo de Youtube y meterlo en tu página y bueno das a Guardar y ya está ahora desactiva la publicidad para desactivar la publicidad tienes que enviar dinero así que mejor no no desactives la publicidad los extras no pongas nada porque si pones extras la gente no puede entrar en tu página los mensajes es para que la para que tengas chat en tu página es como en el messenger que hablas con la gente preferencias personales que es imagen de tu perfil eso no lo pongas porque si no la gente ya sabe quien eres y los hackers adivinan tu contraseña las contraseñas que tienes aquí no pongas nada no pongas nada porque es mal lo dejas como esta y ahora ya miras tu página web como ha quedado la mía está estupenda mira la publicidad que bueno no te deja ver casi pero bueno lo quitas y ya está con la X ahora la he quitado ¿qué pasa? bueno no se puede quitar ah ya 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 bien yo tengo como jugar a ese juego es un juego guachi videos del juego yo ya tengo uno todo esto quien coge al que rescatan las mujeres y bueno después das a finalizar la sesión y ya está te saldrá aquí para volver a entrar y pues hasta aquí ha sido todo Carlos adiós pues hasta aquí ya está no 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 no